Akanachala, Eyjaba, Dorianka, Enveres, Yeroni Altyazı M.K. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! ¡Y aša se me zióse! ¡Sama mi mese, tal y veloce! ¡Vece matense instruye pranique! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y eso es la belleza! 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 ¡Ay! ¡Y eso es la belleza! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ao danche! ¡Samojde y pricomje! ¡Emus gati con varenega osaslo! ¡Ajdeme, don! ¡Ya se volóse! ¡Ajde! ¡Yo, ¡a meto! ¡Odveri! ¡Samoj! ¡Inais sužiče! ¡Aveñte penele extra! ¡Emus, ¡kakegud barnega osaslo! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al campeón! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.